Me imagino que la gente está gozando con lo que estoy haciendo Y yo cierro los ojos y pienso que yo me imagino las caras que me gustaría que tuvieran Aunque a lo mejor no las tenga, pero bueno, yo me las imagino Tiriti-tran-tran-tran Cuando asombré, cuando asombré, cuando asombré Cuando asombré, cuando asombré, se lo pone lo del andale Ay, que por tu ventana sale, ay, está en tal aclaría Ay, que por tu ventana sale, ay, que dice la besita Ay, ya está la luna en la calle Ay, ya está la luna en la calle, ay, 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 la luna en la calle Ay, qué mandilo, mandilo, qué mandilo, mandilo Que de cabeza a cabeza me meto yo en el pilo Ay, ya está la luna en la calle 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 Gracias.